La revolución pasa El sol se oculta para no volver La tierra está pidiendo paz La tierra ya no puede amar Ya se mandó Luchemos porque nos va a la vida Tras tu tiempo Y la vemos todos que ya le damos ¿Y vos cómo te llamas? Yo soy Leandro Ojo, Leandro no matas ni una paloma Paloma Sí, ni una paloma, ni una mosca Soy inormitivo No, no, me llamas un paloma Ajá, ay, acá Estaba yendo a mi un mes Y aquí No, 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 no No, 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 no No, no, don't viene No León, ¿qué haces acá? Le pones y cogen las armas Que no disparen, por favor Quedate quieto Porque hay salvajes en el área El sol se oculta para no volver La tierra está pidiendo paz ¡Pasó! 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 ¡Simon, vale! ¡Mira! ¡Venga, dale! ¡Polichón! ¡Ven! ¡Sigan las huellas! ¡Vamos! ¿Y por qué reclamaban libertad, igualdad y fraternidad? ¿Por qué querían una revolución? Porque estaban hartos. Eh, no. Eh... Yo ya me estuve fijando adentro. No hay nada. Vayan tranquilos, eh. No pierdan el tiempo. ¡Fujen por allá! ¡Vamos! ¿Y vos? Anda para ahí. Sí, sí. Ya estoy llenando. ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Y? ¿No pudiste ver ni siquiera a quién le disparó a la cámara? Tenemos que recuperar esa imagen, Rami. No la podemos perder. Hola. Muy buenas noticias, señora Cacé Avedoya. Ay, Gorky, Gorky. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué pasó con los otros? Bueno, a los otros los estamos persiguiendo, pero tengo entendido que Bedeoya era el pez gordo, ¿no? No. El pez gordo para mí es estrella. Así que Tiago te lleve a estrella. Y Gorky, te felicito. La verdad, te mereces un premio. Hola. Señora, a ver lo que debería haber. 8, sector C. Tengo que poner 8, sector C. La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué significa eso, Nacho? ¿Está bien? Pega fuerte, ¿no? Está arriba, José. Quédate quieto, ¿no escuchaste? Mi amor, escuchame, hay que frenar. ¿Puedes caminar? Me gusta mi torcito de hilo. Bueno, entonces escondete que yo voy por ti. Sí. Mira, mira, escuchame. Llévate, Valen, que está lastimado, yo voy por ti. ¿Pero por qué no vamos a buscar al hotel? No, no hay tiempo, Valen, no hay tiempo. Va a estar todo bien. Cuídate. Y eso fue y es la revolución. La victoria de una sociedad, de un pueblo oprimido. Un pueblo que vivía en la mentira, en el engaño. En la miseria. Un pueblo sin libertad. ¿Por qué me mirás a mí? ¿Qué querés decir? ¿Que no soy libre? ¿Que estoy presa? ¿Vos te sentís presa? Eh, perdón, pero cuando dijiste miseria. También, ¿por qué me miraste a mí? O sea, no entiendo. Porque sos pobre, Pérez. A ver, la pobreza genera revoluciones. Eh, sorry, pero yo no necesito ninguna revolución. Porque no soy pobre, man, así que me parece que estás chanfleando al día. A lo mejor te referís a ella, pero no sé. No es que estás pobre. Sí, en esa época se entiende. Porque había una monarquía de los oprimidos. Pero acá no. Ay, chicos, por favor. Acá, acá tenemos todo. A ver, somos libres, somos fraternos, somos iguales, ¿está? No, yo no soy igual a Pérez, ni ahí ni madre, ¿eh? Damiro, vos estás diciendo que tenemos que hacer una revolución. Digo eso para que entiendan y se den cuenta. Que para que hoy vivamos en un mundo libre y justo, hubo revolucionarios que dieron la vida por eso. Más que revolucionarios, yo diría unos salvajes. ¿No acabas de decir vos que mataron a un chico por ser el heredero a la corona? Sí, sí, pero lo que... Tifre, chicos, vayan y piensen en la revolución, ¿sí? Ordóñez, justo vos me querés hacer una revolución en mi casa. ¿No era que no venías? No venía a la clase, pero sí a tomar el examen para el becariado. Así que, por favor, los que se postulan para becarios de la jefa de ministro, se quedan acá. Después te voy a pedir el temorio de la clase, Ordóñez, ¿sí? Vale. ¿Soy vos? Me presento acá, ¿eh? No tengo la chance. No para la clase de Ramiro, ¿no? Un poquito zarpada me pareció, pero histérico. ¿Qué, Ramiro? Ay, vos decís que me tirando me pareció... Teo, Omar, Teo. ¿No te vas a me tirando donde me mira y que no para? Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que me está haciendo Teo. Que va, que viene, que está con los jefes de ministros, que no. Me tiré harta, ¿sabés qué? Me olvido, nunca más. No más, Teo, no más, Teo, no. Última llamada, es un suminario de necesito decir algo muy importante y... Me juntan de ideas. Ah. ¿Me interrogarás vos o yo? No, déjamelo a mí. Hola, estoy ocupado, Ojas. Yo también estoy, muy contraocupada. Estoy haciendo mil cosas, pero necesito decirte algo muy importante. Es por tu bien. Bueno, después nos hablamos. Un besito. Lo bien que cortás el rostro vos me mata. Ja, esto es bien. Hola, Tiago. Qué bueno que nos volvemos a ver, ¿no? Bien, vamos al grano. ¿Dónde está Estrella? ¿Dónde está Estrella? ¿Sabés qué? Nos vamos a devolver todo. Los apodos, los sueños, los hijos viviendo todo. No, no, no. Y los regalos también. Este es tuyo. No, no, no. Este es mío. ¿Qué? Demasiado de la lucha. ¿Sabés que yo no voy a tener nada tuyo? No vas a tener nada mía. ¿Sí? Sí, quédate tranquila. Sí, tú también. ¿Esto? No me lo regalaste vos. Esto tampoco me lo regalaste vos. Me hubo un gusto tener para regalarme esto. Esta queja es una mitáfora de nuestra pareja. Yo puse todo y vos nada. Dale, Sonia, apurate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sáquen! ¡Estás llego de mi casa, zapala! ¿Qué pasó? ¡Case con el Diego! ¿Qué? ¿Cuál es mi mamá? ¿La luna? ¿La una de la mañana o la una de la tarde? Ahora sé cómo la una de la mañana. Con la siesta que me pedí. Hijo que lo mismo. No te vas a aprovechar. Cortame el pelo que me dijo. Si me corto el teléfono, la voy a buscar. Peligroso que ande por ahí sola. Dos sesiones más están talladas, pléndida. Quiero que hablemos bien, ¿puede ser? ¿De qué querés hablar? De tu navidad. Se te conté muchas más cosas que lo tendría que haber contado. Pero quiero hablar con él. Y no tiene nada que ver con vos. ¿Puedes hacerme un contacto? Vamos a unir con qué darle. Por más tintura que le paga, cuando las raíces pican y pican. El ácido está picando. Por favor. Me voy a pedirle. Gracias. ¿Puedes hacerme? ¿Tiene que ir con esto? ¿Quería? A ver, buenas alojas. Luz tenía razón, ¿eh? Me parece que el cordón es el infiltrado. El ruero de las clases, pues esto. Demasiados indicios, ¿no? No, 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 no. Acá a la noche, radioactiva, flota. ¡Jotín! No puede ser. ¿Cómo que los casaron? ¿No estaban con él? ¿Y Simón? Simón se quedó ahí tratando de rescatarlo. Chicos, pasan a buscar el helicóptero. Me imagino que lo arreglaron, ¿no? Tenemos que estar listos. Sí, pasan, chicos. Chau. Y no vuelvan. Chau. ¿No me perdís? No sé qué te perdiste vos, me chupero. Lucas se perdió el amor de su vida. Sí, chicos, soy la visualidad y me van a escuchar a mí. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hay que ir a rescatarlos. Exactamente. Vos no decís nada, no gesticulás ni nada, ¿ok? Chicos, quiero que Gonza vaya porque siempre es bueno tener un doctor Johnny también, que es el más útil de todos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Gon? Eh, me trato de comunicarnos con Sammy. Está hecho dos, cuando vas y yo. Yo no sé esa de que nada, porque siempre algún pescado pica, ¿no? Ahí está, ahí está. Simón. Simón, te copio. ¿Me copias? Soy Johnny. Tiene un ateado y necesito refuerzos. Anoten dónde estoy y trae también lo que les voy a pedir. ¿Para qué querés esto? No, me gusta estar ganando. Ok, pero no va a ganar hasta que lleguemos. Bien, te repito, con lo que me gusta repetir las cosas. ¿Dónde está Estrella? No pienso chequear los mails. Yo tengo un mail de ese chico... ¿Cómo se llama? Rubio, este. ¿El héroe? Sí, el héroe. Igual no sé qué tiene un héroe, no sé por qué le dicen el héroe, no sé. ¿Y este mail? ¿Me tiró? No, 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 esto. Eldespertadorme.com.ar No, eso me conoce, no sé. ¿Eldespertadorme.com.ar? Sí. Mi número es el mismo. ¿Para, tenés la cuenta de mail? Man, vos querés despertar a los chicos, ¿no? Sí. A tus chicos, bueno. Eldespertadorme.com.ar. ¿Qué te parece? Ay, que sos un genio. Te amo. Yo también. Tarela para... Ah, sí. Mira, es un link de un blog, ¿ves? ¿Qué es un cuento? El mío también es un cuento. Mara, ¿seguro que nadie puede bloquear el blog? Ay, relajate, Jopito. El blog está encriptado, ¿eh? Nadie lo puede ni borrar, ni nada, ni bloquear. Solo lo pueden leer. ¿Leer? Bueno, es un riesgo, pero... ¿Cuándo te volviste tan genio, mi amor? Te juro. Dije que te amo, auto, esto por vos. Dale. María Negra. Adolescente. Rebelde. Un hueso duro de roer. Fuerte por fuera, frágil por dentro. ¡Esa! Con un pasado triste. Con un futuro lleno de esperanzas, sueños. Esta es la historia de una chica muy especial. Jamás se sintió una elegida. Siempre el último alejón del terro. Hasta que al fin, la eligieron. La sacaron del reformatorio donde vivió para llevarla a otra prisión. La fundación bebé. Mucho lujo, mucho brillo. Pero claro, no todo lo que brilla es oro. Ella lo sabe. Siempre hay algo que te empasta la bujía. ¿Eh? Empasta la bujía, qué grasa, por favor. Una gitana hermosa. Su tío le había arrebatado sus sueños. Sus esperanzas. Su libertad. Estaba presa. Pero una gitana de nadie se reviene siempre contra su destino. Necesita libertad. Y la liberación de su pasado lleva precisamente de su pasado. De su amigo. El tronco. El tronco es, antes que todo, un amigo. Un héroe. Sin quererlo. Sin buscarlo. Pero un rebelde de ley. Por eso salvó a la gitana. Tiene un espíritu protector. Es casi un padre a la fuerza de su hermana Lili. No tuvo elección. Sin padre. Sin madre. Era ella el motor de su vida. Su hermana. A María Negra no le gustaba besar la luna. Ella no es la que tira en la tealla. Fácilmente. Apenas vio que la formación bebé no era lo que decía ser. No lo vio. Se escapó. Pero el destino tiene sus caprichos. Escapando encontró el amor de su vida. Ahí. Empatada en una fuente. Ahí estaba él. Escapándola. Amándola desde el primer día. Así fueron reuniéndose. Encontrándose. Amigos aún antes de conocerse. Enamorados aún antes de verse. Allí fue donde el destino la reencontró con el gran amor de su vida. Juancito. Un fallo con muchas ganas de ser gitano. Las cosas no siempre llegan cuando queremos. Eso lo sabía muy bien Tronco. Esclavo de su ansiedad. El tronco está por ahora medio verde para el amor. Mirá a quien me debería mirar. Pero tal vez eso le sirva para abrir los ojos. Ese chico con ese lunar y sonrisas increíbles. Le abrirá los ojos. ¿Ella se dejará? ¿Lo podrá ver al fin? ¿Podrá descubrir realmente quién es? ¿Podrá ver la gitana que necesita abrir esa puerta? ¿Rampar esa barrera? ¿Barrilar el nudo? ¿Saliar al mundo y curar sus heridas? En esa casa, Tronco, sin saberlo, no lo sabe. Hay algo que le dará las fuerzas para dar la revolución que necesita. Ese algo es la amistad. ¿Se rebelarán? ¿Se revolucionarán? Esto, claro, continuará. Esto es revolución, Edito. Bueno, ahora los quiero concentrados para las preguntas. Esto es multiple choice y es sin límite de tiempo. ¿Sin límite? Sí, claro. Cuanto antes contestás, más puntos sumas. ¿A ver algo? Espera. Eh, sí. Cuando quieras. No, no sé, ya estoy ganando un chambu y pan, así para que apague el tiempo, si no, no se va mal. ¿Qué pasa, Pérez? No, yo sé que no me debo, pero necesito ir al baño, profe. El miedo me da ese efecto. Sabés que eso no está permitido, Pérez. No, sí, pero el problema es que si no resuelvo mi problemita, vamos a tener todos un problema general, desagradable, que no... Anda, 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 suficientemente. Bueno, gracias. Total, el tiempo que perdés es tuyo. Sí, sí. Sí. No puede estar pasando esto. Ahora, Nico Cantos, sí. Yo sé que estás muerto, Omar. Te hablaíte, bueno, yo te la puedo habilitar, pero me tenés que ayudar ya. Man, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿En otra dimensión? ¿Otro plano? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? No sé. En realidad no sé. Muy bien, ¿qué hago? A lo mejor vos me podés ayudar, ¿no, Omar? A ver, Ignacio, te dije, si me ayudas, por favor, entra. Sí. Ahora, me dijiste Ignacio, es el que vos me conocés, ¿no, Omar? Sí, porque te conozco, no te tendría que haber dejado salir nunca. Así me, por favor, sentarte y me... Perdón, ¿vos dejaste salir a mí? ¿A dónde, cuándo? No, no entiendo. A ver, pero es tu tiempo de cero, ¿sí? Ay, qué lindo lo que decís. Es así, sos como una mística, una religiosa, que dicen cosas lindas, abstractas, ¿no, man? No, pero vos te cambiaste la remera, te cambiaste algo. Ah, es una pregunta retórica esa, ¿no? Dale, por favor, atendeme. A ver si internet es tu futuro con Ana y el nuevo con el vocario dependen de esto, responde. Sí, te está violando el celular. Es una muy buena vida. Sí, y lindos ojos también. Digo que las revistas son muy lindas, ¿no? Gracias por salvarme a los cazadores. ¿Cazadores? No, no, ellos no cazan, mirá que son todos buenos tipos. Bueno, qué sé yo, hacen su trabajo, pero... Me querían cazar. Ah, sí, bueno, igual, sos una chica con la verdad que te decasen. No, digo que te decasen con ese, no, con Sata, ¿eh? No, me piro, nada más. Buenísimo. Lindo, 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 ¿qué querés? Estoy como del becariado acá, no entiendo nada, esto es chino básico, dictame las respuestas. No, no, Lindo, ahora no puedo. ¿Sabés qué? No son malos tipos estos, son buenos. En serio, ¿no? No, 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 son buenísimos, ¿eh? Mirá, mirá. Ay, Tiago. Mis amigos para estas situaciones suelen usar otro tipo de técnicas de interrogación. Pero yo soy un tipo pacífico, vos me conocés. Entonces te voy a volver a preguntar, ¿dónde está Estrella? ¿Para decir fraco o no? ¿Cómo no seas salvaje? Salvaje, no dicen. Ah, bueno, vos muchas niñas salvaje no también, vos decís, sos un... Que... Sí, que está allá, sí. Mirá cómo está vestido. Bueno, si te lo agarró por algo, es... Te vas a decir que el que está al lado, no ves? Si te lo agarró por algo, es de ser un asesino. Asesinos son ustedes. ¿Y yo? Vos, vos no sé. No están en tres y son. Ya. ¿Estamos esperando a alguien? Ay, Thiago. ¿Qué es lo que te hablo? ¿Sí? ¿Te convido a hablar? Sí. Sí, yo sé. ¿Sabes qué pasa, Gorky? Tus amistos no me caen muy bien. Ah, mirá. ¿Por qué no me concentramos si yo no jugué conmigo? No, no quiero jugar. Quiero hablar. ¿Vos no querías hablar sobre estrella? Hablamos de estrella, entonces. ¿Qué saben de Camilo Estrella? Valeria, ¿qué haces acá? ¿Por qué la trajeron? ¿Me hizo esta herida? Me quiero dejar solo. ¿Te puedo dar un consejo, Gorky? No te combina agarrar a la estrella. Te va a traer problemas. ¿Dónde está? ¿Agua? Puede ser un poco de agua. Agua. Trajeron lo que les pedí. Sí, acá está. Adiós. Tengo un plan. Necesito ver qué es lo que pasa con Gorky. René, ¿qué pasa? No sé por qué no transmite el satélite, señora. Porque son todos unos idiotas. Porque son todos unos ineptos. Por eso no transmite. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Creo que tenemos al infiltrado. Tenés razón. ¿De quién hablas? De Ramiro Bordoñez. Después de la clase que dio, le pido a Valentina que nos lleve a hablar con los alojes. Y eso no es todo. Lo estuvimos monitoreando. Y mira lo que encontramos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lee? Es un blog. Lo transfiero al link. Acá venía. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Parecen ser cuentos. Un poco raros. Alí era la luz de los ojos de Tronco. Él la amaba más que nada en el mundo. No sé. María Negra y Tiago se conocieron en una fuente repleta de jazmines. Estas son sus vidas. Les está contando la historia de sus vidas. Y ella mismo bloquea este blog. Metete, trata de sacarlo que nadie pueda entrar ni leerlo. ¿Me vís? Ya lo intentamos, pero no se puede. ¿Cómo que no se puede? Está encriptado. Parece que no nos necesitamos más pruebas, ¿no? Estamos ante el infiltrado. Ok, deténganlo. Extraiganlo. Indy. Con discreción. No se preocupe. Yo me encargo. Teo, es muy amplia esa pregunta. ¿Qué sé de estrella? A ver. Sé todo. Pero no sé nada. Sé, por ejemplo, que no es un traidor. ¿Vos sabés de eso? Bueno, como a nuestro amiguito le cuesta hablar y necesita un poquito de acción, vamos a trasladarlo. A ver. Chévenselo. Nos encontramos dos espiando. ¿Y ustedes de qué división son? Carfunkel, ¿me copiás? Chévenselo. 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 Hablá. Sí, trabuelta, te copio. Rodeamos a los cazadores que tienen la redolla. Apera lleguen los tropos de Fuerte Azteca, atacamos con las ganadas que traigan. No va a quedar ni uno vivo de estos giles. ¿Dónde estás? ¿Qué le digo? No sé. Llegando. Apurate, porque en dos minutos atacamos y no le van a quedar ni los uniformes a estos cazadores. Tenemos que irnos ya, tío. ¿Me copiás? ¿Estás con los cazadores haciéndote pasar por cazador? Distráelos. Atacamos en dos. Así que tenemos un traidor. Listo, papá. Terminé. Gracias por todo. Yo me voy. ¿Terminaste? Ven acá. Sí, terminé. Y te juro, mirá, yo tengo misiones muchas más importantes que estas pavas de amar, ¿eh? Me voy. Bueno, no te agrandes tanto de esperar a que corrijas, ¿sí? ¿Te puede decir algo? Vos corregí y con tus amiguitos hagan lo que quieran con el mundo y esas pavas de yo. Lo más importante es Hope. Salvarla a ella. Chao. ¡Hopi! Profe, no me va a creer lo que me pasó. Estaba viniendo para acá y me llamaron los de arriba, los de la cumbre, y me dijeron te necesitamos ya. Entonces me tengo que ir, no puedo seguir. ¿Y el cambio de vestimenta? ¿Estás en un desfile o algo así? ¿Te transpiraste mucho por el examen? ¿Me tuviste que ir a cambiar? ¿El examen? No, pero el examen era facilísimo. Lástima, no puedo seguir porque, es como te digo, el tiempo es tirano. Y no puedo estar en un lado y en el otro porque tengo que ir. Igual, para mi asombro, tu examen fue excelente. La verdad, me sorprendí esta yo. ¿Pero de qué examen estamos hablando? Bueno, suficiente. La falsa modestia no le va a un becario, ¿eh? Así que te felicito, que eres inesperado, pero excelente. Ustedes ya la escucharon. Excelente. Acúrate, ¿eh? Hacen tiempo. ¿Vos querés que te ayude? Cuando mirás un partido de fútbol, mirás la tribuna y te das cuenta cuál es la hinchada de cada equipo por la bandera. Ah, mira, los colores. Eso te dice de qué equipo sos. Nadie se mueva. Nadie haga nada. Floyd es un espía, tío. ¿Qué necesitas? ¿Un cartel que diga intruso? Pin Floyd le dijeron. No sabemos, ¿ahora? ¡Ahora, Johnny! ¡No le paren! ¡No le paren, Pintón! ¡Abajo! Pero a veces se complica saber quién juega para los vuelos y quién juega para los malos. ¡Abajo! Yo no pedí mantenimiento, ¿eh? ¿Qué pasa? La yate va a acompañarme. ¡Pará! ¿A dónde? La yate va a acompañarme. ¡Pará, si no hice nada! ¿A dónde me llevas, eh? ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? A veces hay unos a tus colores. Parece, Pequín. Pero para ti no. ¿Está bien? Señora. Ya está, ya lo detuvieron a Ramiro. Sí. En este momento lo están sacando de la habitación. De la habitación. Ah, enfrente de todo el mundo. ¿A eso llamás discreción? A ver, Emil, corte. Lucecita, mi capitán acá. Su más fiel marinero, como siempre. Supongo que a esta altura del match. Ya se habrá enterado del examen brillante y ejemplar que di. Sí, por supuesto. Prácticamente soy su becario, digamos. Sí, sí, sí. No es momento igualmente ahora, Peña. No, no, seguramente desde el lunes que no me quiero apreciar, pero... Vamos a ver. Acá, una foto, principio del éxito. Somos... A veces cuesta saber quién es quién. Si el que te cuida, te persigue. Si el que te cuida, te persigue. Yo sabía que vos sos brillante. Por supuesto que sí. Es más, el carro de becario es algo muy complicado. Por eso él te va a acompañar a que vos vayas a interpasar. Sí, bueno, bueno. ¿Cierto? Y la vida es obligada de vos. Por eso, bueno. No tiene los pasillos que nadie entre. No se la desentorca. Qué regalo esta plantita. Acá no hay regalo, la plantita, mamá. ¡Ya, no, jefa! La tomarás de acá. Oye, ya. ¿Qué hago? Minita. Ok. Es el infiltrado. ¿Quién es? El hijo. ¿El hijo de quién? No importa. Es este, es el infiltrado con esa cara. Y todo es él. Así que ahora suelten a Ramiro. Ingo, por Dios. Con discreción. ¡Pará! ¿Me haces mal? No haces que me le desbrazo. Perdón, me voy a la ropa. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso son importantes las banderas. Porque muestran claramente para qué equipo juegas. Me voy a la ropa. ¿Qué pasa? La bandera te marca por qué luchas. ¿Y? ¿Quieres a las buenas y quieres a las malas? ¿Quiénes son las buenas? ¿Quiénes son las buenas? ¿Ves? ¿Está bien? ¿Nacho? ¿Gonzalo? ¿Nacho? Llévate la camioneta, ¿sí? Para despistarlo o por si la rastrean, ¿ok? Vamos, chicos, dale. Vos quédate. No te preocupes, Lina. Me voy a estar bien, en serio. ¿Dónde vas a ir a su lugar? Cerra, nada con otro caso. Dale. ¿Sí, nos apuramos? Desfistamos y uno para allá, salió todo bien. Melody, ¿está bien? Sí, estoy bien, Tacho. Gracias. Ah, buenísimo. ¿Cómo es que te quedas? Ya, bueno, mi niña de miedo. Bueno, ya sé, pero es peligroso, señor. Ah, no, no es peligroso. O sea, es tan lejos, tan atado. No es peligroso, es imposible que nos ubiquen. Además, no te estoy pidiendo permiso. O sea, pero estoy comunicando, estoy distinto. No, en serio, no me sorprende. ¿Nos apuramos? Sí. Vamos a aprovechar. Es para juntar de provisiones. Bien. Vos lo contaste, ¿no? Ah, sí, sí. No, no se iba a dejar ir, vale. Cuídense. Por los cazadores. Cuídense por las dos cosas. No, no. Bueno. Seguro. Gracias. Te sanaste la vida, Teodoro. Llámela de la abuela. Muchos dudas. Llevaron cinco y tres, a ratón. Sí. Ahora, ¿no es peligroso? No me metas fichas. Sí. Vale, vale. Hay que hacer una abuela. Más queiva efectivamente. No me metas fichas. Y deseo. Adiós? Bucke поряд Koli... Bienvenida a nuestra suya. Tiene ahorita el agua. ¿Ya estás preparado? Vine a improvisar el milón de miel. Ah, ah, hola, hola. Adiós, ayúdame. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Shhh! ¡Gracias! ¡Vas a terminar! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¿Dónde vas a ir? ¡Tené un mal presentimiento! ¡Necesito que llegues a todos a casa! ¡No! ¡Gracias! 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 No me hagas algo. Ale... Es lo mejor que me pasó en la vida. No está bien. No me haces muy feliz. No está ni la muerte. No separar mi amor. Recuerda de eso siempre. de nada vas a seguir al alma lamento que en el alma no te mato no te mato no te mato por favor no lo haces no te mato bueno tengo lugar para uno a solo así que Julieta Este es tu día de suerte. Este es tu día de suerte. Este es tu visita, escupir tu valmira. Porque si perdés tu valmira, perdés tu muerte. Dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo sé, yo a Simón. ¿Cómo te lo sé, yo a Simón? Vamos, dale. Podés. Podés ser de un equipo o del otro. Pero eso sí, tenés que defender tu bandera. Tu bandera es todo para vos. Es tu identidad. Sin bandera, no tenés lugar. Sin bandera, no. No sabes por qué luchas. Vamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, doctor! ¡Vale! Sin bandera, estás derrotado. Ya logró el caño exacto para el proceso, ¿no? Bueno... Empiecen. Simón... Mirame. ¿Te acordás de quién sos? Sí. Simón de Rechabaleta. Oficial de la Guarda Civil de la Corporación. Simón... fue... herido... y... tomé un coma... tratando... de evitar el asesinato de tus padres. Fue él... quien te salvó la vida. Suponemos que si hay cámaras afuera, en el bosque tiene que haber cámaras adentro. Dejémoslo de suponer y vamos a buscarlo, Tiago. Perdón... No me pida, pero no hay que hacer algo, Tiago. Vale, tienes razón apurar. Hace algo. ¿Por qué no apuras con el planteador? ¡No vas! ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¡Hace algo de lo mismo que yo! No sabés las ganas que tengo en la cama ya mismo. Así que que sos fuerte, pero necesitas que te cuiden, que te protejan, que te morí de ganas de ir a la cama, gordo! ¡Qué rápido que te olvidaste de la morsi, eh! ¡Te importa todo o nada! ¡Te importa nada, Simon! ¡La morsi, nada! ¡Y viva la pepa con la mudica esa! ¡Viva la pepa que avienta, nada! ¡Me la paso entendiendo el dolor de ustedes! ¡Y mi dolor! ¡Mi dolor no lo ve nadie, carajo! ¡No! Tienes razón. Yo no soy el ejemplo de nada. No soy el ejemplo de nadie. Haciendo cargo de ustedes de esto. Yo ya no tengo ganas. A mi viejo les perdí de las bombas. ¿Qué bombas? ¿Cómo ya está donde ves ahora? ¿Vivo ahí desde chiquito? Hace seis meses que existía el muro. Que el muro no existe, me parece que estar mucho tiempo acá sola te está pegando mal. A mí no me pudo amar nada. La bomba se existiera y el muro no estaba ahí. Pero claro. ¿Qué sabe de estar sola? La haber perdido todo. Si no existe una cuna de oro. Rodeada de amigos por acá, rodeada de amigos por allá. Una fiesta de esto, una fiesta de lo otro. Siendo la hija de la jefa del ministro, eso es muy fácil, ¿no? Me hice una burbuja, nena. ¿Te lo viste? Hoy en mi cumpleaños. Mi mamá se acordó. ¿Te das cuenta cómo se puede estar sola aunque estés rodeada de gente? Toco, siento, miro y en tu piel se ve el invierno esta vez. Tu cara siente, mira, ya lo sé, vuelva a ser tuya otra vez. Oh 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 Gracias por ver el video